Fue un peregrinar bastante duro, bastante rápido a mi entender, porque la verdad que no esperaba que esto sucediera tan rápido. Yo tuve que viajar, estuve una semana ahí por el tema de las audiencias y todo eso, y la semana pasada viajamos, se iba a hacer el día 31, el primero, perdón, y como había paro, se pasó al 6. Y bueno, fue una jornada bastante larga, una mezcla de ansiedad y un montón de cosas, pero al recibir la condena, o sea, al escuchar la condena que le habían dado a él, sentí bastante alivio. ¿La condena, si querés comentarnos por qué? Perpetua, sí. ¿La condena a prisión perpetua? Sí. Bueno, era, digamos, lo que ustedes buscaban desde un principio que se dio con todo el caso. Sí, totalmente, era lo que buscábamos, lo que queríamos, si bien eso no me la va a devolver, pero bueno, sienta un poquito de paz en mi corazón. Sí, vimos también en algunas imágenes que podíamos tener mucha gente también del colectivo, estuvo presente en el evento, también en el juicio, y que acompañaron durante todo este proceso desde el día 1. Sí, totalmente, les tengo que agradecer a todos, inclusive me han llamado gente de Carlos Paz, de Córdoba, que está en el mismo colectivo ofreciéndome su apoyo, yo, porque Sofía militaba por el cupo laboral trans. Sí, sí, vinieron acá. Así que, bueno, me sentí, la verdad, muy, muy acompañada, muy acompañada. Bueno, obviamente fueron días que vos también me comentabas el hecho de tenerlo frente a frente, el tema de la audiencia de esa persona, pero después la sensación de cuando dicen prisión perpetua, vos decías que te sacabas como una armadura encima. Una armadura muy pesada que venía teniendo, sí. Y creo que él, o sea, él siempre sostuvo su inocencia hasta el último momento. Él pidió disculpas, yo no lo escuché porque estaba en un momento de muchos nervios, uno de mis hijos sí escuchó. Bueno, él sostiene su inocencia, pero hubo muchas pruebas, videos, fotos, que lo ubicaban en el lugar y en el horario con ella. Sí, bien. También comentabas que es el segundo juicio que se da de este tipo. Sí, el primero fue de Azul Montoro, que fue una chica en las mismas condiciones que Sofía, y también fue una condena ejemplar. En la provincia de Córdoba es el segundo caso, por eso digo que la sentencia sentó un precedente, porque lamentablemente no van a ser las únicas chicas que van a pasar por esto. Tristemente te lo digo. Ahora empieza el momento de sanación y yo creo que uno nunca sana de esto, pero por lo menos empezar con el duelo. Yo y mis hijos, sus hermanos, sus amigos, inclusive en febrero van a hacer una marcha del orgullo que lo hacen en Carlota y van a tener como referente el tema de Sofía. Sí, hubo mucha gente que de Marco Juárez, una vez que se conoció esto, se contactaron también para mostrarse, digamos, conforme con la sentencia. Yo sé que hay mucha gente que te ha dado una mano aquí de la ciudad. Totalmente, muchos. Muchos, muchos. Los medios de comunicación, ustedes me han acompañado en la primera marcha que hice, me acuerdo, pedido de justicia. Y bueno, son cosas que uno no las olvidó. O sea, recibí llamados, mensajes, fuerzas. Y bueno, mucha gente me dice, ¿cómo hiciste para estar ahí enfrente? Bueno, creo que es el coraje de madre y la fuerza que me daba ella también. Sí, no solo vos, sino toda tu familia también presente en cada una de las marchas que hemos podido ver, la gente la acompañó. Y bueno, y ahora ya, igual lo repetirás, desconocido todo esto, queda ahora hacer, como vos me decías, el duelo. El duelo, empezar el duelo y agradecerles a todos, a todos, a todos. Un poquito de paz siento, porque él está ahí, está guardado, encerrado. No va a salir más. Sí, y las chicas también te han sumado a lo que es el Grupo Renacer. Sí. De aquí de Marcos Juárez, que sé que las chicas también te han dado una mano muy grande. Sí, inclusive papás, cuando estuve en Río Cuarto sola, los papás de Renacer también me han acompañado. Sí, con mensajes, con invitaciones, a tomar un mate, a charlar, que no es un momento fácil. Y la verdad que me sentí muy contenida por todas las compañeras. Sí. Y bueno, no sé también quién quieras mencionar en esto, además de la familia, amigos que dio una mano, hubo un buen trabajo también de la gente que estuvo, los abogados, en todo esto. Sí, al asesor letrado, al doctor Pablo de María, de Río Cuarto, que fueron, me trataron con mucho respeto, a todos los del jurado popular, que también fueron personas muy amables conmigo, muy humanos, eso es lo que yo noté. Yo iba la primera vez en mi vida a un juicio, no sabía a qué me iba a enfrentar. Y bueno, y la verdad que me sentí bastante acompañada y respetada sobre todo, y el respeto a Sofía también. Yo iba la primera vez en mi vida a un juicio, no sabía a qué me iba a enfrentar.